Que le susurramos a la luna que encontráramos a alguien que nos cuidara, que nos hiciera reir, que nos hiciera llorar Y hasta pelear sin grandes consecuencias porque sabríamos que el amor estaría sobre todas las cosas Que le gritamos al viento, al cielo, al universo, a Dios, ese deseo de encontrar a la persona con la que tú pudieras despertar con una sonrisa, con una canción, con un beso, con una ilusión Que simplemente te hiciera volar y soñar, que te complete y que te lleve El destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Eres mi alma gemela, ya Tú has llegado a encender cada parte de mi alma En cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Te amo mi vida Mi ser Mi flaquita Mi changuita Y todo Gracias por despertar a mi alma con tu luz Gracias por estar aquí Por existir Este se encerra Este se encerra Lo puedo sentir Sé que mi lugar Yo me alegre Me alegre Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí